Bueno. A ver. Eso es que es fecha de... Ya es 8 de octubre y se acabó esto. Ya está en diciembre. Sí. Profe, ¿y el otro semestre viene? Está difícil. Porque nos va a dejar abandonados, profesor. Aparentemente tengo un contrato con otra universidad. Pero todavía no estamos seguros. Tenemos que esperar que la Vicerrectoría de Investigaciones me suscriba el contrato. Y me diga, puede dejar cuál es la Vicerrectoría. Y si no me dice nada, pues me voy para Paclón. Ay, niña, nos va a dejar porque no somos pilas. Pilo. No, no, no. ¿Cómo le ocurre? Jamás de los jamases. A ver. Entonces, vamos a ver un repaso de la clase pasada. En otro de la clase pasada, entonces habíamos visto que el potencial debido al momento dipolar era el producto punto entre el diferencial del momento dipolar y el vector dirección sobre 4pi épsilon sub cero r al cuadrado. Ya vamos a ver en un diagrama cómo se ve r al cuadrado en este problema, ¿cierto? Entonces, y recuerden, cuando nosotros estamos hablando, cuando empezamos a hablar de esto, dijimos que íbamos a hablar de sistemas que no eran conductores, ¿cierto? Entonces, eso es otra cosa importante. A esto, en la comunidad de electrodinámica se le dio el nombre, ese diferencial de momento dipolar se le dio el nombre de la polarización P multiplicada por un diferencial de volumen. ¿Cierto? Hay veces que eso confunde un poquito, sobre todo cuando uno ya ha visto algo sobre ondas, pero uno sabe que las ondas tienen polarización. ¿Cierto? Entonces, pues uno dice, bueno, es como extraño. Pero, aquí se refiere, digamos, a la orientación, la orientación general o la orientación promedio de los dipolos eléctricos en un material, ¿cierto? Entonces, una de las preguntas del parcial que les puse a ustedes que les voy a poner a sustentar es cómo se obtienen las leyes macroscópicas de la polarización y la magnetización a partir de las leyes microscópicas. Entonces, ahora, cuando nosotros integramos, y nosotros integramos aquí en ambos lados, entonces nosotros podemos ver una cosa, que el potencial phi aquí sería como la integral de volumen del producto punto entre la polarización, el vector dirección, un diferencial de volumen en un sistema primado sobre 4 pi epsilon sub 0 por r menos r prima al cuadrado, ¿cierto? Ese es el potencial debido a la polarización o los momentos dipolares. Entonces, nosotros pongamos una cosa, pero y verá. Bueno, primero que todo, vamos a anotar lo siguiente. Esto es un problema que yo les puse a solucionar el semestre pasado en el primer parcial. Entonces, tenía que demostrar que el gradiente de 1 sobre r menos r prima era igual a menos el gradiente desde la coordenada primada de 1 sobre r menos r prima y era igual a menos a r sobre r menos r prima al cuadrado, ¿cierto? Y nosotros tenemos en cuenta eso, nosotros podemos escribir el potencial debido o la componente dipolar del potencial, digámoslo así. Como 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la integral sobre b prima de p prima punto a r r sobre r sobre r menos r menos r prima al cuadrado, ¿cierto? de 3r prima. Entonces, voy a coger y voy a reemplazar esto acá por lo que hicimos en la clase pasada. Voy a reemplazar eso ahí por primero primero por esto de acá, ¿cierto? O sea, que es el negativo de eso. Es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la integral sobre b prima de p prima de r prima producto punto menos acá con el gradiente de 1 sobre r menos r prima en magnitud por de 3r prima. ¿Cierto? Ese es el el reemplazo que uno hacía ahí. Entonces, ahora simplemente dice que ese gradiente de 1 sobre r menos r prima es igual a menos el gradiente en la coordenada primada de 1 sobre r menos r prima o sea, que ese menos sale de ahí, ¿cierto? Esto quedaría igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 integral sobre b prima de p de r prima producto punto con el gradiente en el sistema primado de r menos r prima entonces ahí tenemos eso tenemos que simplificar eso de alguna forma entonces ¿qué fue lo que nosotros digamos que más o menos me estoy devolviendo porque yo creo que yo hice esto muy rápido y es importante que esto quede claro porque esto lo vamos a hacer varias veces en el semestre ¿cierto? entonces ¿cómo hacer estas maniobras matemáticas? entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer nosotros vemos una cosa que nosotros tenemos primero un vector y el producto punto de sector con un gradiente entonces para nosotros simplificar esa expresión vamos a echar mano de la siguiente identidad vectorial entonces esta identidad vectorial sería producto punto entre o decir simplemente divergencia de u por a usando la regla vectorial de la cadena esto nos queda a vector a producto punto con el gradiente de u y es algo como lo que tenemos acá ¿cierto? más u como esto es un número es un número ¿cierto? entonces queda más u por la divergencia del vector a ¿cierto? por lo tanto si yo despejo esto de acá pues me queda que a producto punto con el gradiente de u es más o menos lo que tengo en esa integral es igual a el gradiente o más bien la divergencia de u por a si o no menos u por la divergencia de a entonces simplemente usando esa identidad vectorial bueno entonces ahora vamos a usando esa expresión expresamos el producto de la polarización y el gradiente de u sobre r r reprima ¿cierto? entonces así por lo tanto es que tenemos aquí tenemos a ver a ver a ver ep punto p punto gradiente de 1 sobre r menos r prima en este caso el vector a sería p y el escalar u sería 1 sobre r menos r prima ¿cierto? por lo tanto queda esto queda como la divergencia de u por a esto sí fuera la divergencia de p por 1 sobre r menos r prima o sea que esto queda p acá y aquí r menos r prima menos u por la divergencia de a ¿quién es u? 1 sobre r menos r prima ¿cierto? por la divergencia de p entonces ya con eso podemos reexpresar esa parte que tenemos en esta integral y podemos reescribir el potencial de esta forma entonces nos queda componente dipolar igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por la integral de un volumen ¿de quién? de este más de acá esto es un primado gradiente primado de perdón la divergencia con el gradiente primado de la polarización vista desde el sistema primado dividir r menos r prima menos la divergencia de la polarización sobre r menos r primo ¿cierto? pues eso es esencialmente lo que nosotros tenemos ahora vamos a hacer una cosa vamos a coger y esta es vamos a expandir esa integral más bien si de pronto no se está viendo abajo la pantalla entonces ustedes me avisan listo entonces esto es parte más integral en dos esto es la integral sobre un volumen Natalia ¿está viendo ahí? sí sí pero yo creo que ya sale partido porque en el pdf bueno no sé entonces si sale partido en el pdf me tienen que decir para yo revisar listo listo entonces esta es la divergencia de la polarización que es un vector dividido r menos r prima d3 r prima menos 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 integral sobre b de o digamos más colocamos acá un más ahora colocamos menos la divergencia de p de r prima d3 r prima ¿cierto? sobre r menos r prima bueno la primera integral como es una la integral sobre un volumen de una divergencia entonces podemos utilizar el teorema de Gauss ¿sí o no? entonces en la primera integral nosotros podemos escribir eso así es decir que esto es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la integral sobre una superficie cerrada s' que es la superficie que está acotando ese volumen b' sobre el que estamos integrando acá ¿cierto? entonces por lo tanto esto como queda esto queda el producto punto del vector al que le estoy sacando la divergencia con el diferencial de área más 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la integral de un volumen de menos la divergencia de la polarización dividido r menos r' ¿cierto? entonces bueno entonces aquí lo que podemos hacer es que podemos decir que SDA es simplemente un vector normal a la superficie de S' por la magnitud de DA' ¿cierto? o sea que esto queda como 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 integral sobre la superficie cerrada de el producto punto entre la polarización de 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 la polarización con un vector normal a la superficie S' por la magnitud del diferencial de área dividido de r menos r' más 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la integral sobre un volumen de menos la divergencia de P de r' de 3r' sobre r menos r' entonces uno simplemente notando que una es una integral de superficie la otra es una integral de volumen y que ambos integrandos van divididos por r menos r' eso tiene unidades de potencial eléctrico por lo tanto lo de arriba tiene que tener unidades de carga es decir todo lo que hay arriba incluyendo el de A incluyendo el de R' el de 3r' todo tiene unidades de carga por potencial es 1 sobre 4 pi epsilon sobre carga sobre distancia por lo tanto lo que multiplica un diferencial de área tiene que tener unidades de carga por área y lo que multiplica un diferencial de volumen tiene que tener unidades de carga por volumen por lo tanto a este término de acá le llamaron la densidad superficial de carga sigma sub b y a este de acá le llamaron la densidad de carga rho sub b así esto como queda 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 integral de volumen sobre b' de rho sub b de r' de 3r' dividido r-r' más 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la integral sobre una superficie cerrada de s' de sigma sub b diferencial de a' sobre r menos r' entonces la componente dipolar del potencial es debida a una densidad superficial de carga y una densidad volumétrica de carga ¿cierto? entonces ahora esa b de ahí como yo les expliqué la clase pasada tiene que ver con la palabra en inglés que es bound la palabra bound significa ligadura entonces es una densidad volumétrica de carga ligada y sigma sub b es la densidad superficial de carga ligada listo entonces ahora esas densidades de carga ligadas a IPS que en la literatura les llama así densidad de carga eléctrica eléctrica ligada se les llama densidad de carga eléctrica de polarización en inglés esto es una C ahí me pasé de idioma en inglés esto suena menos raro en inglés esto se llama polarization charge density ¿cierto? no queda tan largo y es digamos una forma muy común de llamar esto entonces en resumen las dos densidades de carga una densidad de carga es simplemente raro sub b igual a menos la divergencia de la polarización y la otra densidad de carga que es la superficial simplemente es igual a producto punto entre la polarización y un vector normal o sea la componente de la polarización sobre el vector normal ¿cierto? que eso gráficamente se vería como así vemos que usted tiene aquí un sistema de coordenadas x y z ¿cierto? entonces en ese sistema de coordenadas x y z con respecto al sistema de coordenadas usted va a ubicar un punto de campo entonces se nota que el punto de campo es el punto donde se calcula ya sea el potencial o el campo eléctrico cualquiera de los dos y acá simplemente ubica esto es un volumen esto va a ser un volumen diferencial este es el volumen diferencial 90 este va a ser el volumen diferencial que contiene la densidad volumétrica de carga y la superficie de ese volumen contiene la densidad superficial de carga naturalmente estoy dibujando acá para que se vea que es un volumen una cajita ahí ese volumen diferencial está contenido digamos que ese volumen diferencial ahí es un diferencial de v prima ese volumen diferencial está contenido en un volumen más grande que viene acotado por una superficie total de ese prima por ejemplo y este vector de acá es un vector normal a esa superficie y el vector n prima pues la posición de ese diferencial de volumen con respecto a ese origen es r prima y por lo tanto la posición del diferencial de volumen en relación al punto de campo va a ser r menos r prima ¿cierto? Acá va a ser el vector r que es igual a r menos r prima y usted ve cabeza con cola entonces ¿esto qué es? r es igual a r prima más r mayúscula por lo tanto de acá r mayúscula es igual a r menos r prima bueno nosotros ya que tenemos esto entonces ya más o menos podemos ver geométricamente qué sucede ahí con 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 la situación bueno a ver vamos a ver una cosa qué más nos faltaría por ver acá bueno yo creo que esto es más o menos la parte de la región la clase pasada vimos el vector desplazamiento eléctrico yo creo que eso quedó más o menos claro esa parte cierto entonces que ya teníamos una densidad de carga total que era igual a una densidad de las cargas libres que se mueven por el material más la densidad de las cargas ligadas acá hay una cosa interesante con respecto a los materiales una vez un muchacho en Japón me preguntó esto me pareció una pregunta muy buena me preguntó si uno tiene un dieléctrico por ejemplo un dieléctrico iónico sí o no en donde hay unos iones libres de alguna forma que no están ligados a un dipolo no hacen parte de un dipolo entonces ¿qué pasa ahí? entonces esa carga de ese ión queda siendo parte de la densidad de carga libre pasa de la densidad de carga ligada a la densidad de carga libre porque la densidad de carga ligada produce una carga eléctrica igual a 0 recuerden que el momento monopolar para que la para que la contribución dominante del potencial sea la contribución dipolar el momento monopolar tiene que ser igual a 0 por lo tanto el momento monopolar de este sistema de dipolos debe ser igual a 0 así que la carga ligada total tiene que ser igual a 0 eso es importante porque lo que usted hace cuando crea dipolos es que simplemente está desplazando dos cargas de igual magnitud a una distancia de la una de la otra ¿cierto? más que un dipolo entonces cuando usted ya tiene claro eso entonces usted dice listo entonces ¿qué tenemos aquí? divergencia del campo eléctrico es igual a rho sobre epsilon sub 0 por lo tanto epsilon sub 0 por la divergencia del campo eléctrico es igual a densidad de carga libre más densidad de carga ligada de acá de acá usted dice que epsilon sub 0 por la divergencia del campo eléctrico es igual a densidad de carga libre menos el gradiente de la polarización perdón el divergente de la polarización ¿cierto? le pasa esto para el otro lado entonces ¿qué le queda? le queda epsilon sub 0 divergencia del campo eléctrico ¿sí o no? más la divergencia de la polarización esto es la divergencia la suma de dos divergencias es igual a la divergencia de la suma ¿sí o no? esta es la divergencia del campo eléctrico más la polarización y esto es igual a la densidad de carga libre a este vector de acá es el que nosotros le llamamos el vector desplazamiento eléctrico ¿cierto? entonces así decimos ley de Gauss en forma diferencial para el vector desplazamiento desplazamiento eléctrico ¿cierto? entonces ¿qué tenemos aquí? tenemos que la divergencia de D es igual a la densidad de carga libre es esto en presencia de materiales ¿por qué? porque el vector desplazamiento eléctrico ya contiene la contribución de la carga ligada ¿sí o no? la carga ligada modula la dirección del campo eléctrico ¿cierto? o más bien el campo eléctrico modula la dirección de la polarización de los dipolos entonces ahora lo que nosotros queremos ver es que por el principio de la conservación de la carga cuando usted tiene un dipolo inducido un dipolo permanente ya vamos a ver nosotros ya discutimos esos casos la clase en la boca vamos a ver unos ejemplos listo entonces nosotros tenemos esa situación entonces nosotros nos vamos a desembocar en 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 el hecho de que si hay una densidad dipolar dentro del material la carga total de esa densidad dipolar tiene que ser cero ¿cierto? entonces como ya hemos visto monopolo monopolo eléctrico de la distribución es igual a cero para que la distribución dipolar sea la dominante listo entonces es un ejemplo muy fácil pues a ver recordemos una cosa carga total debido a una distribución volumétrica de carga ¿cierto? entonces ¿qué tenemos aquí? tenemos lo siguiente esa carga total debido a una distribución volumétrica de carga era la integral triple sobre un volumen de la densidad de carga volumétrica por el diferencial de volumen ¿cierto? y la carga total debido a una densidad superficial de carga viene dada por Q igual a sigma por diferencial de área ¿cierto? sobre una superficie S entonces entonces si nosotros tomamos digamos que ese hecho y queremos calcular la densidad de carga ligada entonces la densidad de carga perdón la carga total de la densidad de carga ligada es carga total debido a la densidad de carga ligada es Q sub b es igual a la integral sobre un volumen de la densidad volumétrica de carga ligada en R' D3R' más la integral sobre S' en la superficie cerrada de sigma sub b por D' ¿cierto? entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar ahí cada cosa ¿cierto? vamos a reemplazar ahí cada cosa y vamos a ver esa densidad de carga ligada cuánto nos da entonces la primera es la integral sobre un volumen V' la densidad de carga ligada a la volumétrica es menos la divergencia de la polarización de 3R' más la integral sobre S' una superficie cerrada de la densidad de carga ligada pero superficial esto sería el producto punto de la polarización por el vector normal a esa superficie por el diferencial de área en magnitud esto por Gauss ¿cómo nos da esto por Gauss? esto por Gauss nos da menos la integral sobre una superficie cerrada S' del producto punto de la polarización por el diferencial de área esto más la integral sobre una superficie cerrada S' esto que será este N' por este D' es el vector de área a esa superficie S' ¿cierto? por lo tanto como era de esperarse esto nos da 0 bueno entonces yo creo que más o menos la parte del potencial y todo esto la polarización ya más o menos hemos terminado ahora vamos a ver más que algo matemático vamos a ver algo un poquito más físico entonces vamos a mirar una cosa vamos a mirar vamos a mirar a ver venga yo reviso una cosa si veamos esto es importante un ejercicio que les voy a mandar hoy entonces tengo que terminar de hacer una cosa en el ejercicio en la simulación en una labia y se los envío entonces es esta parte dipolo inducido sobre un átomo neutro entonces la clase pasada yo la había hecho un dibujo lo que pasa es que si eso es muy pequeño digamos que queda difícil de visualizar que es lo que está sucediendo si nosotros tenemos bueno de hecho de este problema creo que hay dos ejercicios hay uno con la ley de Gauss que es un ejercicio de electromagnetismo del curso de electro el de física general fue un pero es un punto difícil yo en los cursos de electro que he dado antes de que estoy dando este semestre he dado dos cursos y ninguna persona fue capaz de darme el ejercicio en un parcial entonces es un problema un poquito difícil pero para ustedes no eso no debe digamos que no debe de 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 suponer ninguna dificultad ¿cierto? entonces y tiene que ver con las densidades de carga de un átomo ¿cierto? entonces átomo neutro ahora si esta es la densidad de carga debido digamos a los electrones y esta es la densidad de carga a ver debido a los protones esta de acá entonces lo que nosotros podemos ver es que por la simetría por la simetría esférica del átomo digamos que ambas distribuciones de carga tienen su centro de masa en el mismo punto por lo tanto el momento dipolar de ese átomo neutro es igual a la distancia de los centros de masa de las cargas por la carga de cada distribución como la distancia cero entonces el momento dipolar es cero esto es una ausencia de un campo eléctrico entonces esto es cuando el átomo no tiene un dipolo permanente cuando el átomo tiene un dipolo permanente es diferente como por ejemplo el agua ¿cierto? ahora ¿qué podemos hacer nosotros para inducir un dipolo ahí? por la fuerza de Lorentz en ausencia de campos magnéticos nosotros decimos que la fuerza de Lorentz es igual a la carga por el campo eléctrico ¿cierto? entonces bueno entonces ¿qué tenemos aquí? lo que tenemos aquí es lo siguiente a ver si yo aplico aquí un campo eléctrico diferente de cero digamos para la carga la carga positiva va a tender a desplazarse en la misma dirección que el campo eléctrico porque entonces ahí la fuerza del campo eléctrico van a ser paralelas la carga negativa se va a desplazar en dirección contraria al campo eléctrico que la carga porque la fuerza del campo eléctrico van a ser antiparalelos entonces yo aplico digamos voy a aplicar un campo eléctrico en esta dirección a ese átomo que tengo ahí vamos a ver si esto se ve mejor que la clase pasada Dios esto más grande eso significa que el centro de masas de la carga positiva tendrá a desplazarse hacia arriba y el de la carga negativa tendrá a desplazarse hacia abajo ¿sí o no? pues toda esta distribución que yo había dibujado de los electrones se desplazó hacia abajo un poquito y su centro de masas digamos que quedó como por acá y la distribución de los protones se desplazó hacia arriba y su centro de masas quedó como por acá por lo tanto por ese campo eléctrico ya hay un desplazamiento efectivo entre los centros de masa de las distribuciones de carga como simétrica ¿sí o no? entonces ese desplazamiento efectivo inducido lo que hace el campo eléctrico induce un desplazamiento entre las cargas digamos que no es nada más ese desplazamiento efectivo que induce el campo eléctrico produce una distancia entre las dos cargas eso produce un dipolo porque las cargas siguen siendo el mismo signo entonces en un átomo neutro la carga de los electrones va a ser igual a la carga de los protones ¿cierto? entonces por lo tanto ahí ya hay un dipolo que es igual a la distancia por la carga esto se llama un dipolo inducido y en la materia esto es mucho más común que el dipolo permanente mucho más común ¿cierto? ahora hay un modelo que nos ayuda a nosotros a estudiar cuál es el efecto por ejemplo de la luz cuando la luz se acopla con la materia ¿qué sucede con los átomos y con el dipolo de los átomos? ¿cierto? es una polarización dinámica ¿cierto? entonces de eso se trata el ejercicio es una polarización dinámica y eso se conoce como el modelo de Lorentz el modelo del oscilador de Lorentz esa pregunta en el parcial casi que estoy seguro que la ha preguntado Daniel entonces esa la mando hoy bueno entonces eh listo eso es una cosa que les quería mencionar ahí sobre los eh dipolos inducidos ahora ahí el arte es que cuando usted tiene un campo el EFASKETO ahí no hemos visto bien eso eso solamente lo vimos ahí por encima donde hemos la línea de Faraday cuando usted tiene se hace incidir luz sobre un material ahí en esencial lo que usted está haciendo es que usted está eh el usted tiene cuando usted tiene luz tiene el campo electromagnético tiene campo eléctrico y magnético pero en la aproximación dipolar del campo el campo eléctrico es un efecto más grande sobre la carga que el campo magnético ¿cierto? entonces a eso se refiere la aproximación dipolar por lo tanto la luz se puede considerar como un campo eléctrico ¿cierto? lo que es un campo eléctrico oscilante ¿cierto? entonces lo que hace esto es que crea un dipolo oscilante por el campo eléctrico varía en dirección hacia arriba hacia abajo hacia arriba hacia abajo o sea que esta distribución de carga comienza a cambiar de posición la blanca arriba en un momento y la amarilla abajo y en otro momento la amarilla arriba y la blanca abajo depende de la orientación del campo eléctrico se llama un dipolo eléctrico oscilante y de eso se trata el modelo del oscilador de Lorenz que es un modelo de un oscilador es un modelo ¿cómo explicarlo? es un modelo es un modelo de un oscilador amortiguado ¿cierto? un coincidente de amortiguamiento y ese coincidente de amortiguamiento indica la tasa a la cual se está disipando la energía electromagnética debido a las interacciones con el ambiente dentro del material entonces ahora vamos a ver la clasificación de esos dieléctricos y entonces nos desplazamos Entonces, como nosotros habíamos hablado, en la naturaleza sí existen, digamos, materiales con polarización permanente. Es decir, tienen un momento dipolar permanente en ausencia de campos eléctricos, ¿cierto? Tal cual como un imán tiene un momento dipolar magnético permanente en ausencia de campos magnéticos, por ejemplo, el hierro, níquel, cobalto, ¿cierto? Lo que pasa es que en la parte eléctrica es mucho más poco, digamos, convencional que en la parte magnética. Estos materiales se llaman electretos en español, pues, como todo lo que se traduce al español, eso es un caos, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué sucede? Lo que sucede con esto es que, bueno, nosotros no vamos a considerar, existen esos materiales que tienen polarización permanente. O sea, que tienen momento dipolar permanente. Sí existen esos materiales que tienen polarización permanente, claro que existen, ¿cierto? Entonces, más sin embargo, a pesar de que existen esos materiales que tienen polarización permanente, son materiales que son poco convencionales, son bastante atípicos, y por lo tanto, entonces, nosotros, no es tema de estudio del curso. Además, a no ser de que uno, digamos, de forma muy específica esté trabajando en la parte de la ferro y para electricidad, eso realmente no, digamos que no, no tendría mucho sentido, pues, darle como discusión en un curso de esto, ¿cierto? O sea, a no ser de que uno quiera trabajar en el tema de para o ferroelectricidad. Entonces, ahora, cuando uno piensa en los momentos dipolares permanentes, digamos que, más fácilmente asocia uno eso con moléculas. ¿Por qué, por ejemplo, el agua no tiene una polarización permanente? Porque la suma, digamos que la contribución de los diferentes dipolos y sus orientaciones del agua, se cancelan y dan como resultado una polarización macroscópica igual a cero. Más sin embargo, tiene una polarización microscópica. Entonces, vamos a ver esto lo vimos en la clase pasada, pero la otra lo vamos a ver un poquito más en detalle. Listo. Entonces, ¿quién tiene un momento dipolar permanente neto diferente de cero? Entonces, P, neto, diferente de cero. Estamos hablando del agua. Tiene acá un átomo de oxígeno. Tiene acá un átomo de hidrógeno. Y otro átomo de hidrógeno. Si nosotros dibujamos la estructura del ibis, se llama así, de esos átomos. Entonces, le colocamos un puntico a cada electrón en el átomo. Entonces, el oxígeno tiene seis electrones en su capa externa. Y el hidrógeno tiene uno. ¿Cierto? Y vemos esto así. Y vemos el electrón del hidrógeno acá y el electrón del hidrógeno acá. Entonces, esos son dos átomos de hidrógeno. Ahora, ¿qué va a pasar en el proceso de formación de iones covalentes del agua? Lo que va a pasar es que el el oxígeno digamos que por sus propiedades electrónicas va a configurar ese electrón que hay allá en ese hidrógeno de forma tal que ese electrón va a quedar más localizado alrededor del oxígeno que alrededor del hidrógeno. Eso es lo que pasa a nivel de mecánica cuántica. No es que como esas no son partículas convencionalmente hablando. Entonces, lo que sucede es que como ese electrón es una onda entonces se va a localizar más alrededor del oxígeno de esa onda que alrededor del hidrógeno. Eso es lo que va a pasar. Por lo tanto este de acá más fácil va a quedar digamos acá y este de acá más fácil va a quedar como por acá haciendo que el oxígeno quede con una carga total neta como antes el oxígeno era neutro ahora va a quedar con una carga total neta de menos 2e. Este va a quedar con una carga total neta como este se dio un electrón va a quedar con una carga total neta de 1e y este de 1e a pesar de que estos sean enlaces covalentes son covalentes polares y eso hace una diferencia. ¿Qué significa? Digamos que están compartiendo electrones o se ve como si estuvieran compartiendo electrones precisamente porque los electrones no están en movimiento. Pero lo que sucede es que el enlace químico entre estos dos está delocalizando los electrones. Es una cosa muy distinta. Bueno entonces ¿Qué tenemos acá? Aquí en este hidrógeno por lo tanto se va a formar una carga total sobre el hidrógeno sobre este hidrógeno que es delta más una carga muy pequeña que se debe a una parte de la carga del electrón. Eso es que vamos a hacer ese ejercicio con la ley de Gauss porque el ejercicio con la ley de Gauss consideramos una densidad de carga volumétrica debido a una onda. No hay una parte y no hay una onda. Y acá se va a formar una densidad de carga de 2 delta menos que va a estar distribuida en un delta menos acá y en un delta menos acá y acá se forma una densidad de carga que es un delta más. entonces lo que nosotros podemos ver ahí en el agua es que el agua formó dos momentos dipolares permanentes una molécula de agua debido a su naturaleza a su naturaleza o a la naturaleza de sus enlaces. Entonces por lo tanto acá estos son estos momentos dipolares que tienen que ver con la distancia digamos interatómica entre los centros de masa del hidrógeno y del oxígeno esa distancia interatómica que hay acá es aproximadamente de 0.96 unidades Ohmström que nosotros vimos en nuestro curso de cuántica que una unidad Ohmström es igual a 1 por 10 a la menos 10 metros ¿cierto? Entonces listo es que esto es lo que nosotros tenemos acá y naturalmente esto aquí también es una distancia de 0.96 Ohmström entonces esa es la distancia del momento dipolar que es la distancia entre las dos cargas ahí hay dos momentos dipolares la suma vectorial de esos momentos dipolares me da un momento dipolar resultante en esta dirección por lo tanto el agua tiene un momento dipolar permanente lo que pasa es que cuando se tienen muchas moléculas de agua la suma de esos momentos dipolares cancela entonces y digamos el ángulo que forman estos dos enlaces de acá o esas dos distancias entre las cargas del oxígeno y el hidrógeno este ángulo de acá es un ángulo es 104.5 grados entonces esta es una molécula que tiene un momento dipolar permanente vamos a ver el caso de una molécula que tiene un momento dipolar igual a cero ¿cierto? sigue siendo una molécula pero simplemente su momento dipolar es igual a cero bueno entonces momento dipolar permanente neto igual a cero ese es el caso del dióxido de carbono tenemos un átomo de carbono acá este átomo de carbono tiene esta estructura del ibis tiene dos electrones acá dos electrones acá dos electrones acá y tiene dos electrones acá por lo tanto para el carbono es muy fácil formar enlaces siempre y cuando completen el octeto en su última capa ¿cierto? entonces eso tiene una forma de verse desde el punto de vista de la química tradicional o desde el punto de vista de la química cuántica entonces eso eso digamos que se puede ver de las dos formas acá hay un átomo de oxígeno entonces como nosotros habíamos visto tiene seis electrones en su capa exterior con la estructura del ibis y por acá hay otro átomo de oxígeno que tiene seis electrones en su capa exterior como podemos ver el arreglo de estos átomos esto es una molécula lineal estos átomos están en una línea recta eso va a tener que ver mucho con lo que vamos a ver a continuación ¿cierto? entonces digamos que en este caso el carbono el carbono acá entonces va a tener a ver digamos estos manes de acá dibujémoslos así estos electrones de acá entonces el carbono en este sistema uno tiene que mirar los sistemas por separado si tienen la tendencia de ganar energía o perder energía en este caso el carbono tiene la tendencia de reducir su energía cuando cede electrones y el oxígeno tiene la tendencia de reducir su energía cuando los gana pues ¿qué es lo que sucede? acá también esto es un enlace covalente pero un enlace covalente polar de forma tal que esos electrones del carbono van a quedar más localizados digamos que si esto fuera el electrón ese electrón del carbono pasa aquí al oxígeno lo que eso significa es que ese electrón ahora queda más localizado en el oxígeno que en el carbono o sea la probabilidad de que ese electrón esté en el oxígeno es mayor aunque todavía sigue estando en el carbono por lo tanto el electrón está en los dos lados que eso mecánica cuántica aparte no es posible con ninguna cosa lo mismo en este caso si este fuera como el eje es la probabilidad de encontrar el electrón alrededor del oxígeno es mayor que alrededor del carbono pero sigue estando en dos lados por eso sigue siendo covalente lo mismo acá entonces de esta forma si usted calcula usando la ley de Gauss y la ecuación de Schrödinger la carga total debido a esta distribución de probabilidad para cada electrón le va a dar que en esta región de acá hay una carga negativa mayor que en esta región de acá esta región de acá tiene una carga negativa mayor que esta región de acá por lo tanto como esa carga negativa se ha desplazado cuando hay un enlace con un oxígeno entonces teniendo en cuenta que la carga del protón no se ha desplazado esto queda acá con una pequeña carga delta más delta más esto aquí queda con una pequeña carga delta menos y delta menos lo mismo acá por lo tanto se forma el dipolo siempre de menos a más ¿cierto? entonces en este digamos en este orden de ideas lo que tenemos es que tenemos aquí un momento dipolar en esta dirección tenemos un momento dipolar en esta dirección tenemos un momento dipolar en esta dirección y un momento dipolar en esta dirección la suma vectorial de esos momentos dipolares da cero no es que esta molécula tiene un momento dipolar total igual a cero ¿cierto? a pesar de que se formen dipolos me parece que la orientación particular de los dipolos en esa molécula hace que se cancelen los momentos dipolares bueno ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿a qué se debe que esto la geometría de los enlaces sea diferente en molécula a molécula o sea ¿por qué la del agua tiene un ángulo y por qué esta es lineal? a la energía cuando usted calcula la estructura de las moléculas usted tiene que calcular cuál es la energía más pequeña se calcula cuál es el costo de energía potencial para formar una distribución de carga entonces por ejemplo energía de esta molécula en esta línea recta Daniel va a ser una y si usted la tuviera de esta forma va a ser otra ¿cierto? la energía para esta configuración es más alta es más caro configurar energéticamente esta molécula que esta entre más barato energéticamente sea configurar eso entonces más factible es que ocurre en la naturaleza por ejemplo como yo le he explicado a usted el otro día hay como 27 tipos de sales que yo conozco ¿cierto? deben haber más y de esos 27 tipos de sales hay un poco de esas sales que ocurren naturalmente en una configuración energética no favorable pero son muy atípicas muy muy atípicas entonces cuando uno quiere predecir la estructura de una molécula tiene que escribir un hamiltoniano para toda la molécula o un lagrangiano y determinar cuáles son las posiciones de los electrones si usted por ejemplo colocar un eje por acá cuáles son las posiciones de esos electrones de forma tal que la energía potencial total de esa molécula sea la mínima ¿listo? Listo profe gracias Profe una pregunta ¿qué o Julio? El hecho de que los electrones digamos estén en el átomo de carbono y en el del en el del oxígeno eso es porque básicamente son una onda ¿cierto? entonces funcionarían que como o sea siempre estarían digamos estarían en el oxígeno y en el carbono ¿no? pero primordialmente los encuentra uno en la fuente como digamos las ondas las ondas de televisión y todo eso o sea cuando se se quita como el flujo entonces ellos siguen estando siempre en la fuente lo que pasa Julio es que usted no puede ver los electrones como una onda de televisión porque es que los electrones son un tipo de onda diferente cuando en cuántica veamos la ecuación la ecuación Scrodinger y cuando aquí en electrodinámica clásica vemos la ecuación de onda usted se va a dar cuenta que son ecuaciones fundamentalmente diferentes y que una ecuación tiene una ligadura la otra no la tiene una ecuación tiene una ligadura y es que la función de onda para los electrones tiene que satisfacer un mínimo de energía como yo le explicaba a Daniel ahora lo que pasa acá Julio mejor dicho cuando usted soluciona la ecuación de Scrodinger vamos a ver un poquito de mecánica cuántica de la barata usted tiene esta ecuación acá si o no digamos igual a menos h barra cuadrado sobre 2m por el laplaciano más el potencial por la función de onda entonces cuando usted si usted por ejemplo dice que si de r coma t es igual a si de r por e a la menos i sobre h barra por una energía por t por ejemplo entonces no se me acostumbre mucho a hacer esto así que es una consecuencia y un poco de cosas que vamos a ver cierto es una particularidad entonces cuando usted calcula esta derivada parcial es derivada parcial de si de r coma t con respecto a t con respecto a t entonces le da menos i h barra por la energía por si de r por e a la menos i sobre h barra por e por t lo que va a hacer es que usted va a reemplazar esto acá y esta derivada la va a reemplazar acá cierto entonces como le queda i h barra por menos i sobre h barra por e por si de r por e a la menos i h barra perdón sobre h barra e por t igual a menos h barra cuadrado sobre 2m por el laplaciano más b de r por si de r por e a la menos i sobre h barra por et entonces usted cancela esto con esto y acá cierto este i con este menos i da 1 y este h barra se cancela con este h barra por lo tanto esto ya le queda así menos h barra cuadrado sobre 2m por c de r igual a e por c de r lo que usted tiene que hacer es calcular ese puede cualquier cualquier cosa lo que usted tiene que calcular julio es la solución de esto para que este sea el más pequeño entonces ¿qué es lo que usted hace? vale cuidado usted coge y soluciona esto y lo reemplaza en una cosa que nosotros llamamos funcional de energía en un h que recibe una función un funcional es una operación matemática parecida a la función pero la función recibe un número y lo convierte en otro número ¿sí o no? una función mapea de números a números un funcional mapea de funciones a números entonces el funcional recibe una función y la convierte en un número a través de algún cálculo pero en este caso esta integral de 3r de el gradiente de esa función al cuadrado ¿cierto? más por ejemplo el gradiente del potencial producto punto con el gradiente de esa función esto es simplemente un ejemplo no tiene que ser así eso es un ejemplo usted calcula eso dada esa función de onda usted calcula eso y para la función de onda que usted introduzca acá en donde este valor sea el más pequeño entonces usted escoge esa función de onda es más o menos digamos que a grosso modo como esto funciona es para átomos y todas las vainas ahora aprobe más o menos como la la minimización como el cálculo variacional ¿como el qué? como el cálculo variacional sí como el cálculo variacional exactamente entonces eso usted sabe que utiliza mucho en el vallenato ¿sí o no? no eso es en mecánica clásica sí sí pues no eso se utiliza en todos lados lo que pasa es que en mecánica clásica en mecánica clásica cuando uno hace la transformación de leyendre y todo eso entonces digamos que es más se manifiesta de una forma más obvia pero el cálculo variacional digamos que eso o sea tiene aplicaciones en infinidad de áreas ¿cierto? entonces no son mecánica clásica se aplican en casi todo entonces ¿qué es lo que sucede Julio? entonces cuando usted por ejemplo si usted tiene digamos que usted tiene dos átomos una forma como modelan esto en mecánica cuántica es que lo modelan con este potencial entonces este es un potencial que llamo un pozo de potencial de una altura por ejemplo B0 lo que usted quiere hacer cuando tiene estos dos átomos es mirar un solo electrón en donde está con más probabilidad después de por ejemplo que usted tenga esta probabilidad usted calcule cuál es la probabilidad la probabilidad Julio es la magnitud al cuadrado de esa función de onda en términos de los KETs y los BRAS nosotros vamos a ver que la probabilidad es igual a la magnitud al cuadrado de el KET por el KET ¿cierto? esto debe ser uno acá usted quiere la probabilidad de un proceso entonces usted calcula usted proyecta el estado sobre ese proceso y eleva eso al cuadrado solo a la probabilidad entonces pero confusiones de ondas ya vamos a ver después cómo funciona eso entonces ahora en esos dos átomos usted puede tener el electrón en los dos átomos entonces usted puede decir vea una posibilidad es que ese electrón esté con probabilidad de 100% solamente en este átomo y que la probabilidad para que esté en el otro átomo sea 0 ¿sí o no? esta puede ser la función de onda al cuadrado Julio la que yo le acabé de dibujar pero también usted puede decir que la probabilidad para que ese electrón esté en ambos átomos es más o menos como así usted puede decir que acá tiene cierta probabilidad acá la probabilidad de K y acá aumenta entonces cuando usted mira esta integral acá esta área bajo la curva y la compara con esta de acá la carga eléctrica la carga eléctrica que está asociada con esa distribución tiene que ver con esa integral cuando la distribución es antisimétrica de la función de onda entonces hay carga eléctrica neta cuando es simétrica no la distribución es simétrica entonces la carga se cancela entonces por eso los átomos neutros típicamente tienen distribuciones electrónicas simétricas los átomos no neutros no entonces aquí lo que yo le estoy mostrando Julio es que en este átomo de acá hay más probabilidad de usted encontrar eléctrono que en este otro de acá porque esta área bajo la curva es mayor que esta área bajo la curva ¿así me hago entender? Sí señor en este caso que nosotros estábamos considerando hay más probabilidad para que ese electrón esté en el oxígeno debido al potencial del oxígeno que en el carbón Ah ok eso es por el potencial Sí claro por el potencial que crean todos estos electrones que dan en el oxígeno y la distribución geométrica de esos electrones que eso es lo último que vemos en este curso ¿cierto? perdón en el curso de cuántica lo último entonces ahora vamos a ver una última molécula antes de proseguir mientras llegar hasta el tema de energía vamos para definir la energía eléctrica de un de un de un de un día eléctrico ¿y el potencial lo que ha hecho es toda la polarización o esta energía? No, el parcial es todo lo que hemos visto en este corte más lo que vimos en Electrodinámica 1 más lo que vamos a ver el resto del semestre Ah ok Mentiras Julio solo en este corte Profe Colombia juega mañana en Argentina la eliminatoria de Qatar con Venezuela ¿Cómo que en Argentina? Yo leí por ahí que dice en Argentina Oigan a este mano Oigan Barranquilla Ya ni a Google hay que creerle En la casa de la selección viejo ¿Usted va a ir al partido? No No, profe Estoy aquí en Pamplona ¿Y qué hace en Pamplona? Viendo la clase de pero como soy una soy como un electrón ¿Puedo estar viendo la clase de suya y está en Barranquilla también? Tiene que especificar la probabilidad con la que usted está en Barranquilla y con la que está en Pamplona ¿No pasa Julio? Es que Barranquilla y Pamplona están demasiado lejos como para usted decir que usted es un electrón ¿Cierto? Se anuncia la cuántica pero pues igual yo le entiendo si hace entender Fíjese pues otra molécula interesante es el metano o sea hay un poco de moléculas yo les explicaba el momento dipolar de una molécula es muy clave para usted conocer el enlace ¿Cierto? Ahora es la fuerza de un enlace entre moléculas debido a la interacción dipolo-dipolo Entonces nosotros tenemos que esto es un átomo de hidrógeno esto es un átomo de carbono a 120 grados acá sobre el eje Z hay otro átomo de hidrógeno ¿Si o no? Si está 120 grados sobre el eje Z eso significa que está 30 grados hacia abajo del plano XY lo mismo este y este como por acá también Entonces si usted hace la estructura del ibis para esta molécula usted acá se va a dar cuenta de una cosa distinta en esta molécula el carbono comparado con el dióxido de carbono el carbono comparado con el dióxido de carbono tenía la tendencia de ceder electrones para minimizar su energía acá tiene la tendencia de ganar electrones para minimizar su energía por lo tanto queda con un delta menos delta menos delta menos delta menos porque aquí es diferente esto es el carbono tiene las dos digamos el carbono tiene las dos formas de vincularse a otros átomos ganando y cediendo electrones porque el carbono tiene exactamente cuatro electrones en la última capa entonces la probabilidad de ganar o perder en electrones es más o menos igual pero ahora eso depende del potencial que crean los otros átomos al lado del carbono ¿cierto? más sin embargo el hidrógeno tiene la tendencia siempre de ceder electrones por lo tanto aquí quedan estos dipolos que cuando usted suma esos dipolos como están a 30 grados los dipolos están orientados a 30 grados sobre el eje sobre el plano XY es decir a 120 grados del eje Z positivo y el ángulo entre cada uno de esos dipolos dibujar esto es virtualmente imposible el ángulo de esos dipolos entre ellos es de 120 grados una simetría fuerte ahí por lo tanto las componentes en X y en Y se van a cancelar y solamente la suma de esos tres dipolos queda orientada en menos Z y cuando se suma con este de acá se cancela por lo tanto el momento dipolar de esa molécula también es cero y ahora que tiene cuatro dipolos pero la suma de tres dipolos en una dirección da lo que da la suma da lo que da el otro dipolo en la dirección restante interesante eso si o no ahora cuáles son típicamente las moléculas que tienen el momento dipolar más alto y por eso es que digamos si utilizan mucho con los virus o sea pero no o sea no son ingeribles para el ser humano son los ácidos entonces ácidos entonces para el caso particular de los ácidos nosotros tenemos el ácido clorhídrico por ejemplo que es HCl tenemos un hidrógeno acá y un átomo de cloro acá este hidrógeno naturalmente tiende la tendencia a ser uno y este con mucha electronegatría con mucha fuerza tiende la tendencia a ganar un electrón ¿cierto? entonces esto este dipolo de acá es un dipolo bastante fuerte ¿por qué es tan fuerte? primero de todo a esa distancia la carga de cada uno de esos es grande porque ya la fracción de electrón en el hidrógeno es muy pequeña por lo tanto la diferencia entre la carga positiva y negativa en el hidrógeno es ser muy la diferencia es ser muy pequeña entonces va a ser más positivo que el hidrógeno en la molécula del dióxido de carbono que en la molécula de agua o en la molécula de metano y este electrón va a estar completamente localizado en el cloro por lo tanto su carga negativa va a ser mayor es un dipolo grande y otra cosa que les quería comentar antes de seguir con la próxima clasificación de los dieléctricos es que en física cuando dos moléculas interactúan para formar un enlace una de las interacciones que uno tiene que tener en cuenta la interacción dipolo-dipolo entonces esa interacción dipolo-dipolo básicamente es U sub de D igual a P1 punto P2 el producto punto entre los dipolos menos tres veces el producto punto entre el dipolo y el vector normal al plano que contiene las cargas donde se están dando los dipolos por P2 punto N dividido 4P Epsilon sub 0 R al cubo esa es la interacción dipolo-dipolo eso es muy importante en el molecular nosotros hemos visto que realmente el electromagnetismo y la electrodinámica tiene un dominio un dominio generalizado sobre toda la materia ¿si o no? no estamos hablando solamente de la materia macroscópica sino que aquí también estamos hablando de la materia microscópica un dominio generalizado del electromagnetismo y la electrodinámica en todo entonces esto sin duda alguna es una de las ciencias que es una de las ciencias que tiene una aplicación más cross-disciplinar que uno puede encontrar más que la mayoría de las ciencias ¿cierto? el electromagnetismo como ciencia diría yo que es más importante que la mecánica cuántica como ciencia más importante que cualquier cosa porque nos permite a nosotros generalizar y estudiar una cantidad de fenómenos y entenderlos de los que nosotros no ni quiera pensaríamos por ejemplo hay insectos que flotan yo no sé si ustedes sabían eso no me refiero a una araña que esté colgada de una telaraña sino un insecto que flota y el insecto flota por el campo eléctrico terrestre porque el insecto los la estática eléctrica del insecto es sensible a ese campo eléctrico terrestre que es muy débil mucho más débil en órdenes de magnitud que el campo magnético terrestre ¿cierto? entonces el dominio del electromagnetismo y la electrodinámica es impresionante está en todo acá vemos que también domina la química lo que pasa es que el electromagnetismo tiene sus limitaciones a esa escala ¿cierto? digamos que ahí es donde entra uno a tener que combinar la mecánica cuántica con el electromagnetismo porque si no digamos que comienza a haber inconsistencias pero de todas formas la mecánica cuántica sin el electromagnetismo en la materia digamos que no es mucho lo que podía hacer ¿cierto? de todas formas la mecánica cuántica es una ciencia constructiva sobre el electromagnetismo entonces ahora vamos a ver el segundo tipo de dieléctricos dieléctricos no lineales entonces en general cuando nosotros hablamos de la linealidad o la no linealidad de un dieléctrico nosotros nos referimos a lo siguiente nosotros nos referimos a cómo depende la polarización del campo eléctrico a eso nos referimos nosotros de la no linealidad de un dieléctrico entonces por ejemplo la polarización en la dirección ni se puede expresar como la suma sobre j de un tensor en un tico polarización en la dirección ni suma sobre j de un tensor alfa y j por el campo eléctrico de sub j eso es en el caso de que veamos de que la polarización dependa de manera lineal con el campo eléctrico como vemos ahí ahí sí digamos en el caso de x y si y es igual o sea j puede ser a x y y z y también puede ser x y y z ¿cierto? entonces ya vamos a utilizar esta ecuación un momentico es más la suma sobre j y sobre k de otro tensor beta y j k por e sub j por e sub k entonces acá ya depende del producto de los campos eléctricos que es que acá hay una no linealidad del cuadrado usted puede seguir es decir esto es la suma sobre j sobre k y sobre p de un tensor gamma sub i j k j k p por e sub j por e sub k por e sub p ¿cierto? entonces usted puede agregar órdenes en el campo eléctrico de la progresión los que usted quiera y de eso depende si el dialéctrico es lineal o no lineal ¿cierto? ahora a nosotros digamos que en cursos de este estilo inclusive en física el estado sólido por avanzada que usted la vea sigue siendo más del dominio del estudio lineal que el no lineal ¿cierto? o sea ya el lineal es muy a nivel de investigación entonces para nosotros es más interesante saber cómo se comporta un dieléctrico lineal entonces el dieléctrico lineal se comporta de forma tal que su polarización es igual a la suma sobre j de alfa y j por e sub j ¿cierto? es lo que es un dieléctrico lineal polarización proporcional al campo eléctrico el campo eléctrico induce un dipolo que produce una polarización ¿cierto? entonces si nosotros decimos por ejemplo p sub x entonces va a ser igual a la suma sobre j para j igual a x, y, y, z de alfa sub x, j por e sub j esto es igual a alfa sub x x por e sub x más alfa sub x, y por e sub y más alfa sub x, z por e sub z eso significa que la polarización en x puede ser o puede depender de las tres direcciones del campo eléctrico ¿cierto? porque esencialmente no son paralelos el campo eléctrico y la polarización a no ser de que el dieléctrico tenga una forma particular vamos a ver a que me refiero con eso entonces bueno y ojalá que alcancemos a ver la energía 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 bueno entonces profe señor hágame el favor de poner la diapositiva anterior un momentico es que el internet te me sacó solo solo colóquela y yo le tomo foto ya listo profe ya entonces más o menos utilizando esta misma lógica nosotros podemos expresar la polarización en x como épsilon sub cero por una función que se llama susceptibilidad eléctrica en xx esa susceptibilidad eléctrica me dice cómo afecta el campo eléctrico en dirección x a la componente en x de la polarización es esto por e x más la susceptibilidad x y por e sub y más la susceptibilidad x z por e sub z p sub y es igual entonces a e sub cero por la susceptibilidad y x por e x esa susceptibilidad y x me dice a mí cómo afecta la componente y de la polarización la componente x del campo ¿cierto? más susceptibilidad y y por e sub y más la susceptibilidad y z por e sub z p sub z es igual a e sub cero por la susceptibilidad z x por e sub x la susceptibilidad z x me dice cómo afecta la componente en x del campo eléctrico la componente en z de la polarización más susceptibilidad z y por e sub y más la susceptibilidad z z por e sub z entonces esto es lo que caracteriza a unos dieléctricos lineales y ese tensor de susceptibilidad entonces queda dado por kai x x kai x y kai e x z kai y x kai y y kai y z kai z e x kai z y y kai z z entonces para nosotros digamos que puede ser interesante y de ahí sale digamos que mucha teoría del electromagnetismo es interesante nosotros poder determinar cuando ese según la simetría ya me refiero a una simetría física no geométrica una simetría física cuando el dieléctrico sea isotrópico es decir que las propiedades del dieléctrico sean las mismas en todas las direcciones si eso es así esto es cero 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 y esto es cero perdón esa última no o sea que esto quedaría como un tensor diagonal además kai x x es igual a kai y y igual a kai z z entonces esto que configura esto configura un dieléctrico lineal dieléctrico lineal e isotrópico si o no entonces eso es básicamente lo que es lo que eso configura el dieléctrico lineal e isotrópico cuando el dieléctrico es lineal e isotrópico entonces eso digamos en términos de las ecuaciones de la polarización que nosotros vimos ahorita significaría lo siguiente que kai y j es igual a cero para y diferente de j ¿cierto? que kai y y es diferente de cero y por lo tanto que px x es igual a epsilon sub cero kai x x por e x p sub y es igual a epsilon sub cero por kai y y por e sub y y que p sub z es igual a epsilon sub cero por kai z z por e sub z en ese caso nosotros podemos ver naturalmente que sabiendo que estas kai son iguales y esto lo vamos a hacer igual a kai sub e que es la susceptibilidad eléctrica pero simplemente una general no una dirección en particular porque por la isotropía del sistema y la la isotropía del sistema y la eh si por la isotropía del sistema entonces y acá nosotros podemos ver que el campo eléctrico y la polarización son paralelos es un caso particular es un caso particular es una generalidad listo entonces eh eh de acá entonces nosotros podemos vamos a hacer una cosa acá interesante para obtener una constante fundamental que caracteriza a los dieléctricos nosotros podemos reemplazar esta polarización reemplacemos en el vector desplazamiento eléctrico entonces d es igual a epsilon sub 0 e más p esto es igual a epsilon sub 0 e más epsilon sub 0 kai eléctrica por e factorizamos epsilon sub 0 por e esto nos da epsilon sub 0 por e que multiplica a 1 más k y sub e esto es una propiedad no solamente lineal sino isotrópica e isométrica ¿cierto? entonces esto es algo supremamente simplificado pero con esto hay una cantidad de cosas que pueden hacer pues entonces ¿qué es esto? esta constante de acá 1 más la susceptibilidad se llama k sub e y esto es ¿cómo nos queda esto? esto nos queda epsilon sub 0 por k sub e por el campo eléctrico en este caso particular inclusive o inclusive en presencia de momento dipolar y polarización el campo eléctrico y el vector desplazamiento eléctrico son paralelos es algo muy particular supremamente particular entonces eso digamos que no es así ni de cerca en la mayoría de los casos ¿cierto? acá hemos hecho una cantidad de presunciones que nos han llevado a esta simplificación entonces y este producto de acá de epsilon sub 0 por k sub e nos da una constante epsilon general por el campo eléctrico que ya no es epsilon sub 0 ya no es epsilon sub 0 ya es epsilon sub 0 multiplicada por una constante que caracteriza el material ¿listo? ya no es la permitividad eléctrica en el vacío sino que es la permitividad eléctrica en el material por eso en teoría de la electrostática del campo eléctrico en materiales esa capa sub e se conoce como constante dieléctrica o permitividad relativa y epsilon se conoce como permitividad absoluta entonces ahora como en este caso hemos obtenido el vector desplazamiento eléctrico entonces es E por el campo eléctrico entonces como les digo esto es supremamente simplificado y ahorita para llegar a la energía vamos a hacer una simplificación inclusive más cojonuda pues porque es que si no no podemos trabajar matemáticamente con las cosas de todas formas esta es la complicación inherente que hay de trabajar con materiales uno tiene que saber si es lineal si es isotrópico si es isométrico hay que hacer un poco de consideraciones cuando uno trabaja con materiales entonces en este caso muy particular nosotros vamos a recordar que el campo eléctrico se puede expresar como el menos gradiente de un potencial entonces esto ¿cómo queda? esto queda como menos E por el gradiente del potencial y si aplicamos la ley de Gauss entonces todos sabemos la ley de Gauss es algo básicamente esencial entonces si aplicamos la ley de Gauss ¿qué es quién? que es la divergencia del vector desplazamiento eléctrico esto queda como la divergencia del vector menos Epsilon por el gradiente de Phi y esto simplemente es igual a menos Epsilon por el Laplaciano de Phi menos el gradiente de Epsilon producto punto con el gradiente de Phi uno dice oye pero y eso no es una constante no necesariamente entonces no necesariamente es una constante porque es que a nosotros nadie nos dijo que la susceptibilidad no dependía de la posición o no variaba digamos geométricamente o no variaba con la posición en donde uno encontraba el material y esto es igual a la densidad libre de carga ¿cierto? entonces esta es una ley de Gauss un poquito más general para el caso del potencial y de Epsilon cuando digamos cuando Epsilon es una constante entonces esto se reduce a la ley de Gauss típica que nosotros conocemos que es el Laplaciano o la ecuación de Poisson típica es el Laplaciano del potencial igual a menos la densidad de carga sobre Epsilon pero digamos que ahora ese no es el caso entonces nosotros el semestre pasado nosotros el semestre pasado le hicimos a la parte de la energía duro hagamos una cosa debemos hasta acá porque para seguir con esto la próxima clase yo creo que alcanzamos a hacer una cosa pero esto es una de las cosas que hay que hacer bien en este curso la energía es una es es algo crucial porque el curso que yo construí lo construí sobre el hecho de que nosotros íbamos a salir con cierto grado de experticia en ondas electromagnéticas y propagación ese es digamos que el enfoque fuerte que yo le quiero dar al curso y entonces en ese orden de ideas la premisa fundamental que nosotros debemos de tener en cuenta es que la energía electromagnética que es igual a la densidad de energía eléctrica más la densidad de energía magnética es igual a uno a un medio perdón por épsilon sub cero por la magnitud del campo al cuadrado más uno sobre dos mu sub cero por la magnitud de la inducción magnética al cuadrado la próxima clase entonces vamos a llegar a esas dos expresiones tanto la parte eléctrica o la parte magnética y entonces vamos a seguir de largo con la parte magnética vamos a hacer un ejercicio de la parte magnética y como vamos un poquito cogidos de tarde para la parte de los monópolos magnéticos entonces vamos a dejar hasta ahí ya después del parcial retomamos los monópolos magnéticos monópolos no múltiples magnéticos entonces esencialmente lo que dice esto es que una onda electromagnética tiene una parte almacenada en el campo eléctrico y una parte almacenada en el campo magnético ¿cierto? entonces y en mecánica cuántica nosotros vamos a ver que como esto se parece tanto al hamiltoniano de un oscilador armónico entonces nosotros podemos ver la luz como un oscilador armónico usted compara esto con el hamiltoniano de un oscilador armónico que es igual a P al cuadrado sobre 2M más un medio de la masa por omega cuadrado por X al cuadrado usted puede hacer usted puede establecer una analogía de P con E y de X con B donde la masa desaparece ¿si o no? por ejemplo usted puede decir acá en este caso usted podría decir P es análogo a E y la masa es análoga ¿a quién? a 1 sobre epsilon sub 0 en este caso usted podría decir que que X es análogo a B y la masa por omega cuadrado es análogo con 1 sobre epsilon sub 0 ¿cierto? perdón 1 sobre epsilon sub 0 entonces veamos de acá si uno cuantiza este Hamiltoniano para el oscilador armónico entonces uno puede llegar a una condición de cuantización para el campo electromagnético nosotros tenemos primero que demostrar que estas son las energías del campo electromagnético esto lo que estamos viendo es un repaso electrodinámica 1 igual pues ¿pa' qué va uno a avanzar si no avanza bien? ¿cierto? entonces es por el momento vamos a ver la parte electrónica 2 el próximo martes que veamos esta parte de acá que es la energía del campo magnético ¿cierto? entonces en términos de las inductancias los flujos todas esas cosas que nosotros ya hemos visto ¿cierto? y vamos a ver de pronto uno que otro ejemplo no muchos ejemplos ¿cierto? de pronto la fuerza magnética sobre circuitos algún ejemplo sobre inductancia alguna cosa por el estilo y entonces ahí sí ya proseguimos para multipolos entonces de una para multipolos ¿cierto? bueno de pronto no es que no estoy seguro no más bien no de una para multipolos vamos para multipolos de una entonces cuando ya lleguemos a los multipolos magnéticos entonces nos concentramos en el término dipolar magnético para después poder definir corrientes de magnetización y llegar a materiales magnéticos de una eso después de la semana de la después del parcial que lleguemos allá con la mayor celeridad posible para que avancemos a las ecuaciones de Maxwell y ahí ya nos vamos metiendo en ondas poco a poco las ecuaciones de Maxwell ya hemos visto algunas cosas de las ecuaciones de Maxwell entonces realmente lo único que nos faltaría ver ahí de las ecuaciones de Maxwell ya vimos densidad de corriente de desplazamiento ya vimos corrección de Ampere Maxwell ya vimos que a partir del desacomento de las ecuaciones de Maxwell podemos obtener la sonda electromagnética entonces nos faltaría tensor de energía nos faltaría momentum y nos faltaría vector de point entonces ya con eso digamos que nos quitamos de eso de encima y de una pa ondas reflexión y difracción bueno entonces vamos a dejar hasta acá para que sigamos con cuántica bueno chicos tiene alguna pregunta vamos a ver